Al principio no me acercaba a su ventana De lejos, porque me daba miedo que alguien escuchara, oh los perros En la noche todos los ruidos son más fuertes y uno escucha su propia respiración Si está con pena o el pato moviéndose solo O pisadas chicas como de ratón y animales en celo que hacen ruido como de guagua Y me fui al bosque y dije que estaba solo Y apareció Lucía y me dijo ¿Cómo te llamo? Yo le dije Luis y ella me dijo Luis Y me dijo que te quiero y quiero verte Y vino y fuimos super felices Y después no, no, después no Quise estar dentro de un traje de un animal protegido Mi cuerpo cubierto entero Incluyendo mis orejas, mi cara, todo Unos ojos reales de animal muerto que de alguna manera eran transparentes Podría moverlos con solo pensar que los quería mover Así podría estar libre y moverme por el bosque sin miedo Gritaría en una voz de animal No me dice ni tampoco No, no no me dice Una tienda cuaña, cuaña, cuaña tiene por la cara. Saca la tienda cuaña, cuaña tiene por la, Y debe eres y debe eres y debe eres y debe eres. Ocasí a tomar' y vas a caer al ganar a un salas. Las cañas le hao. Gritito y por tu alabas. Las cañas y por tu alabas. La creta en vez. Gracias. Gracias. Gracias.